¿Quiénes están celebrando estar en el monte de Sion? ¿Cuántos pueden dar un buen grito de júbilo? ¡Oh! 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 Fiesta hay en el corazón de los que suben al monte de Sion Fiesta tienen los hijos del rey cuando cantan al Dios de Israel Fiesta hay en el corazón de los que suben al monte de Sion Fiesta tienen los hijos del rey cuando cantan al Dios de Israel En medio de ti está tu Dios, poderoso Salvador Se gozará y se alegrará con cánticos de amor Canta hija de Sion, celebra alza tu voz Grita con júbilo a Cristo tu Rey ¡Oh! 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 Fiesta hay en el corazón de los que suben al monte de Sion Fiesta tienen los hijos del rey Cuando cantan al Dios de Israel Fiesta hay en el corazón De los que suben al monte de Sion Fiesta tienen los hijos del Rey Cuando cantan al Dios de Israel En medio de ti está tu Dios Poderoso Salvador Se gozará y se alegrará Con cánticos de amor Canta, hija de Sion Celebra, alza tu voz Grita con tu vilo a Cristo tu Rey Oh, 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 oh Oh, oh, oh Que está ahí en el corazón de los que suben al monte de Sion Que está ahí en el corazón de los que suben al monte de Sion Que está ahí en los hijos del rey cuando cantan al Dios de Israel Oh, 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 oh Oh, 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 oh Fiesta Oh, 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 oh Oh, 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 oh Fiesta 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 Fiesta